Música Colombianos, la Navidad es una de las fechas más especiales y queremos compartirla con ustedes. Es una época de tradiciones en la que les demostramos a nuestra familia, a nuestros amigos, cuánto los queremos. En esta oportunidad tenemos el reto de sacar a relucir nuestro espíritu navideño con creatividad para protegerlos y expresarles todo nuestro cariño. La familia es el núcleo de nuestra sociedad. En ella aprendemos el significado del amor, de la generosidad, la unión y la solidaridad. Principios que se despiertan aún más en esta temporada decembrina. Es el tiempo en el que con ternura y cuidado sembramos en nuestros niños los valores que serán su patrimonio eterno. Por eso, en esta fecha, los invitamos a tener una Navidad segura. Una Navidad en la que nuestro afecto se demuestre cuidando a los demás. Retomemos esos valores que nos hacen crecer internamente para formar desde nuestros hogares mejores seres humanos y desde nuestros propios techos contribuir al progreso del país. Que esta fecha sea también la oportunidad para expresar nuestra gratitud. Por eso hoy queremos agradecerles a los profesionales de la salud que como héroes han arriesgado sus vidas para proteger y salvarlas de otros. A nuestros soldados y policías que una vez más, cuando los colombianos los necesitaron, los rodearon y les brindaron su apoyo. A los empresarios, trabajadores y emprendedores. A todos los hombres y mujeres que interpretaron la nueva realidad y con valentía se adecuaron a ella. A los maestros, estudiantes y a las madres y padres de familia que en tiempo récord se adaptaron a una nueva modalidad de estudio y de acompañamiento a ese proceso. Estoy agradecido con mi equipo de gobierno, con los funcionarios públicos y con tantos otros coequiperos como los gobernadores y los alcaldes del país que han trabajado sin descanso pensando en el bienestar de sus poblaciones. Sentimos gran admiración y agradecimiento hacia tantos compatriotas que han sido solidarios con los más vulnerables y que han dado muestra genuina de humanidad. Navidad, que significa nacimiento, nos invita a renacer, a preservar, a perseverar para no dejarnos vencer por la adversidad. En esta Navidad, tan diferente a otras, honremos la memoria de quienes se fueron, encaminando nuestros sentimientos y nuestras acciones hacia el cuidado responsable, los unos de los otros. Cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros niños y hagamos que esta fecha sea especial en familia, aun cuando implique estar en la distancia, conectándonos profundamente de corazón. Es Navidad, hay luces en parques y ventanas y hay una luz muy especial de esperanza con la gran noticia que le dimos a los colombianos con la adquisición de vacunas. Que también en nuestros corazones se prenda la luz del amor, del cuidado y de la generosidad para que pasemos una celebración segura y tranquila, con la esperanza de que unidos continuaremos superando esta situación que nos trajo el 2020 e iniciemos un 2021 llenos de optimismo. ¡Feliz Navidad! ¡Les deseamos salud, amor y alegría por siempre!